La obligación de madrugar por el insomnio que me das Soy un náufrago en mi cama, ya no hay orilla que atracar Ni rumbo fijo que trazar, lo pierdo todo en busca de la calma Polvo de hadas pa' evitar la cicatriz y curar las puñaladas Hoy llueve en tu fachada y el adoquín de la calle Resbala, no quiero estar así, pero ya me tocaba Y me apodero de ti, esperando que juegues por mí Mañana vuelvo a por más, aunque me cueste la vida O el brillo que me das Caigo, caigo, caigo sin parar Y no vale la pena salir de la ciudad Pierdo la firmeza si tú estás y se aleja el huracán Luchan los vencidos por ti y no duelen los golpes Por más fuerte quedas, otro día de soledad se escapa por fin Caigo, caigo, caigo sin parar Y no vale la pena salir de la ciudad Y no vale la pena salir de la ciudad Coigo, caigo sin parar Acá por más lo tomat Mi pedagón es por las Βá No amigues hasta por más Subtítulos por la Midrisa